Entonces estudiantes, para los que no tienen balón, lo hacemos con una bolsa plástica o con una bomba, de la siguiente forma, listo, para el golpe de dedos, listo, o también acá, de esta forma, listo, o de esta forma, también vale, de cualquier forma vale, entonces estudiantes, a practicar mucho y hasta luego.